hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of celda ocarina of time llame si les que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como ven ya tengo la tarjeta gerudo la cual ya las gerud ya no me van a arrestar cuando me vean según me han dicho él hay para ir al al templo del espíritu habrá que pasar algunas pruebas y fuera estero eso es todo lo que hice bueno hay que subir primero pasar por un desierto si habrá que hacerlo y el momento te enteras en el desierto abriré estas puertas para ti pero no podrás cruzar el desierto si no pasas las dos pruebas la primera prueba es el río de arena no puedes caminar para cruzar este río al cruzarlo sigue las banderas que colocamos ahí la segunda prueba es el fantasma guía aquellos sin ojos que pueden ver la verdad sólo estarán regresando aquí vas a ir de la puerta de la puerta de un aplauso vaya vaya bien ya bueno entonces adelante bueno vamos a ver qué nos dice nadie el desierto allí fue donde nació ganando el rey maligno si vamos a ver qué nos dice nadie el desierto y ya pasamos al desierto el desierto encantado dice que para la salina no podemos cruzar con las botas normales entonces tocará usar unas botas flotantes vamos a ver por lo que me han dicho pues sí tiene razón si hubiera cruzado con las botas normales me hubiera tragado la arena una bandera otra bandera otra bandera vamos a ver que no voy a ver si puedo visitar esa tienda de alfombras bienvenido vendo cosas raras de todas partes del mundo y se las vendo a todos la oferta especial de hoy es un peligroso objeto que corre terrorífico te iré hasta que vea el dinero aquí qué tanto 200 rupias sí los bombachos muchísimas gracias lo que vendo son bombachos la marca que te quieran en el templo espiritual es la bandera que está saliendo a la izquierda aquí muchas gracias señor vendedor listo no estuvo tan mal gastarme todas esas rupias igual no las necesitaba de todos modos aquí hay otra bandera otra bandera otra bandera y más adelante hay más banderas las banderas gemelas y al fin llegamos a un determinado lugar de todas maneras necesitaré las botas flotantes vamos a encender esas antorchas y encima una escultura dorada vamos a ver tengo las hadas no creo que me sirva de nada bueno en fin dejaré esa hada en paz una rupia vamos a ver qué hay en ese cofre claro si no dejo de resbalarme con esas botas y todo eso cincuenta rupias nada mal como dije antes necesitaba gastarme todas esas rupias porque ya me llegó al límite de la bolsa y ahora llegamos a la cima de la torre aquel con el ojo de la verdad será guiado al templo espiritual por un fantasma seré el guía de tu camino pero regresar no jugaré te mostraré el único camino para ir así que sígueme y no te retrases oye Navi no empieces no empieces no creo que evitar esas cosas en el recorrido casi casi me da casi me da no voy a perderlo de vista así que está dando tantas vueltas como un trompo se van dando vueltas como un trompo se van dando vueltas como un trompo ah regresamos no es posible bueno no 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 esa tormenta de arena puede ser enceguecedora y ahora lo ojo la verdad tengo que echar al ritmo de ese fantasma y ahora lo ojo la verdad y finalmente llegamos al desierto del coloso al fin listo el ojo la verdad y vaya no sabía de esa cueva hasta que vi algunos datos no sabía que había una fuente de granada por ahí en el desierto coloso la verdad y sale la gran hada a darnos un poder bienvenido Mr. Jota soy la gran hada de la magia te haré un poder mágico tómalo por favor nos curó y nos dio el amor de Nairu invócalo y creará una poderosa barrera protectora es una magia defensiva usala el amor de Nairu solo tiene efecto en el tiempo por un tiempo limitado utilízalo bien cuando estés cansado a causa del combate ven a visitarme ah pues si recargo la magia también creo que ya no necesitaré esto así podré caminar sin tener sin respalarme estamos en el decía en el color uy vaya muchas cosas así que molestan pastillan pastillan que dan gusto y entramos al fin zona segura en ese río de arena como que esos cosas si que empiezan a molestar entramos al templo del espíritu genial más calzones si quieres llegar al pasado deberás regresar aquí con el corazón puro de un niño estos y aquí que dice si quieres viajar al futuro deberás regresar aquí con el poder de plata del pasado el poder de plata del pasado y aquí regresar aquí con el corazón puro de un niño pues si ya entiendo la referencia vamos a la cinematografía adivina adivina adivinador adivina adivinador quien llegó así es nadie más y nadie menos que shake pasado presente y futuro disculpe la mala pronunciación la espada maestra es un barco con el que puedes navegar por la corriente del río del tiempo el puerto de ese barco está en el templo del tiempo para restaurar el desierto coloso y entrar al templo espiritual debes viajar por el flujo del tiempo escucha este requiem del espíritu esta melodía traerá al niño a un niño al desierto ahora me toca a mí espero memorizarla bien o tendré que revisarla desde el principio tendré que revisarla desde el principio en el menú ah el pájaro escuchó y aprendí el requiem del espíritu esto estoy a punto ah y shake desaparece entre la arena y regresamos al tiempo ah ya se me olvidó ya se me olvidó ya se me olvidó como lo es vamos al espíritu del templo del tiempo y vamos a regresar a la época del niño ah me olvidaré introducir la espada oye así es introducimos la espada maestra en el pedestal para regresar al tiempo pues si la espada maestra es un barco en ese juego es como un barco del tiempo tal vez se me olvidó voy a revisarlo vamos a ver 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 si vamos ao 物 Vamos al desierto Colossus Por si las moscas Tenemos los tres poderes de las diosas de Hyrule De Nairu, el poder del fuego Listo Ya llegamos O tuvimos otra propia Tenemos un campo de fuerza Ya veo el tiempo Genial, magia Vaya, tienes un exagerudo de ahí No te había visto antes, chico ¿Qué quieres hacer? Ve el templo Solo eres un niño El templo no es lugar para ti No te había visto antes, chico ¿Qué quieres hacer? Busca a los sabios Un sabio No conozco a nadie así No te había visto antes, chico ¿Qué quieres hacer? Nada realmente No tienes nada que hacer Qué suerte, qué suerte ¿Puedes hacerme un favor, chico? Espera, quiero preguntarte algo Primero, ¿no será uno de los seguidores de Ganondorf? ¿O si lo eres? Pues no ¿Tienes agallas? Creo que me agradas Antes de nada, déjame presentarme Soy una burú Soy una burú Una de las gerudos Soy una ladrona solitaria Una ladrona solitial Una ladrona solitaria Al fin encontramos a la eminente En la burú Pero no te confundas Aunque ambos somos ladrones Soy muy diferente a Ganondorf Con sus seguidores roba a mujeres y niños Incluso ha matado a personas Así como lo hizo con el árbol Deku Un niño como tú No debería saber esto Pero la raza gerudo Consiste de solo mujeres Solo nace un hombre cada 100 años Aunque nuestras leyes Dicen que El único macho gerudo Debe convertirse en el rey de las gerudo Nunca me inclinaría a un hombre tan malvado Por cierto ¿Cómo te llamas? Misteri J Bueno pues No Ese personaje no habla Ni nada por el estilo Es el típico juego Donde el protagonista no habla Sino que Se le interpreta ¿Qué clase de nombre es este? Como sea Quiero pedirte un favor ¿Podrías pasar por este pequeño agujero Y obtener el tesoro Que está aquí adentro? El tesoro Son los guantes plateados Con ellos podrás fácilmente Jalar Y empujar cosas muy pesadas No 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 chico Ni te pases por la cabeza Quédate con este tesoro Los guantes plateados No le quedan a un niño pequeño como tú Aunque intentarás equiparlos Quiero que seas un buen chico Y tráemelos Ganondorf y sus secuaces están usando el templo espiritual como escondite Solo con los guantes plateados llegaré a las profundidades del templo Una vez allí Probaré todos los tesoros que hay Y te daré sus planes ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Lo harás? Sí Gracias niño Tú y yo Le daremos una sorpresa ganando a los guantes o secuaces ¿No crees? Si puedes obtener con éxito los guantes plateados Haré algo estupendo para por ti Bueno Pues sí Vamos a ver A entrar en Uy Y entramos en el templo del desierto Aunque sea con mi niño En fin No importa Retroceder Uy Ya se me Gracias 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 monciélago Pida, pida, pida Oh oh Vamos a ver Si con el boomerang Genial Pues sí Se me Acabó de Facillarme el escudo Por cada vez nuevo En plan tortuga En plan tortuga Ah Verdad Cazadores 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 Sigiloso Bueno Muy tentador y todo Pero Voy por el hueco pequeño Solamente para ver ¿Qué hay? Mucho no me quito Una porción de vida Más nueces de Q Y más bombas Y más bombas Voy a ir por acá Pues se camina A ver Como me va Vamos a bailar Amigo Aunque no lo creas Ya te enfrenté Cuando es Absurdo ¿No? Vamos a bailar Amigo mío Ven Ven Muéstame Sus pasitos Ups Vaya agilidad Que tengo Vaya Una jugada Bastante arriesgada Adiós Adiós Al parecer Se parece Un subjefe Excelente disparo Debería tomar Algo Debería tomar De distancia Bueno Aquí ¿Qué? Bueno Vamos a ver Si Alejándome Me parece Que aquí No Me alejaría mucho Si Ya bajé El puente Con el Boomerang Vamos a ver Que tengo Por aquí Bien Ya paso De lado Escudo Deku El escudo Que había perdido Debido a esos Nociélagos Feos De fuego Pero Ya pasó No importa Que son Esas serpientes Nunca antes La había visto Ese es un Trabajo Para El fuego De Si No fue Muy inteligente Lo que hice Quiero lanzarme El vacío Por un Por rupias La sombra De los monstruos Que cuelgan En el techo Tengo que moverme Si no fuera Por este monstruo Hubiera Me hubiera Concentrado En ese De Conocí Al Algo Feo Algo Algo ¿Qué falta más? ¿Qué más falta? Por aquí Ah La joya La rupee Que está por detrás Y vámonos Más mirada Vamos Oye Voy por ese Escúlcula Pues sí Ahora hay quemar Sí Pues el gancho Es más preciso Que el boomerang Una llave pequeña Lo cual no me viene mal Vamos a usar los vientos De parón Vamos a guardar la partida Juego guardado Y lo dejamos por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez Que ves una de mis videos Suscríbete Suba videos todos los días De acuerdo al horario De mi canal Que están En la descripción Antes de despedirme Voy a enviarle saludos A Anderson Mbp Tani Molina Cognesus Javi Gamer Ed Arroz Elector JTV Historias de Terror Con Cool Willy Jones 9 XTER MATRIX HD Soul Blade Y JITO Muchas gracias por su apoyo A ellos y a A todos ustedes Los que me están viendo Muchas gracias por Su atención Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Gracias!